Pregunta número 9 me dice lo siguiente. En la figura se representa la sección transversal de la parte superior de una copa de vino con vino, región sombreada. La región sombreada es este tipo de acá. Este tipo es la región sombreada. Ahí está, esa es la porción de vino que está en la copa. Si la sección transversal de dicha copa está determinada por esta función, este de acá es el F, por si acaso, este de acá, esta gráfica y esta gráfica, es la función F de X. Este es F de X. Me dice, calcule la altura del nivel del vino con respecto al eje X. Me está pidiendo la altura, es decir, me piden calcular esta altura de acá. ¿Cuánto mide esta altura de aquí? Correspondiente al vino, que vendría a ser esta longitud de aquí. ¿Cuánto valdría este tipo? Desde este punto hasta este punto de aquí. Muy bien, en el sistema de referencia he dado en decímetros. A ver, miren. Nosotros tenemos lo siguiente. Este punto está desde aquí y este punto está aquí. Ahí le corresponde a estos valores. Menos raíz de 3. No, acá es más raíz de 3 y acá es menos raíz de 3. Muy bien. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo quiero hallar este punto de acá. Esta distancia, bueno, le voy a llamar, por ejemplo, Y. Nos piden, nos piden, nos piden hallar la altura de nivel, la altura, la altura de nivel que en este caso le llamé Y. Ese es el valor que yo le pido hallar. Para hallar esa altura, nosotros tenemos lo siguiente. Este puntito Y representa con esta coordenada este valor. Por favor, estas coordenadas tienen, mi axisa sería 1 sobre raíz de 3 y mi ordenada sería el valor de Y. Pero este puntito que está acá pertenece a la curva. Eso quiere decir que debo conocer quién es la función. En otras palabras, debo saber quién es el valor de A y quién es el valor de B. Para eso voy a tener los siguientes puntos. El punto 0 y este punto raíz de 3. Primero, cuando X es igual a 0, X es igual a 0, entonces aquí la figurita sería también 0. Es decir, F en 0 sería igual a 0. Pero, ¿quién es F de X? Ah, ya, F de X es este tipo. F de X sería, este tipo sería A más el valor de B. Por el arco cotangente, arco cotangente del valor de 0. Acá sería el valor, bueno, el valor azul de 0 sigue siendo 0 y ese tipo es 0. Muy bien. ¿Cuánto es el arco cotangente del valor de 0? Bueno, esa es la primera pregunta a tratar. A ver, arco cotangente de 0 es pi medios, entonces quedaría así. A más el valor de B. Ahora, este valor arco cotangente de 0, él es pi medios. Y ese es igual a 0, ese es igual al valor de 0. Este tipo le voy a llamar 1. Ahora, voy a analizar cuando el valor de X ahora sea raíz de 3. Cuando X es igual a la raíz de 3. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Entonces, cuando X vale raíz de 3, mi F de X, ¿cuánto debería ser? F de la raíz de 3, ese tipo sería, cuando vale raíz de 3, mire, el valor de F de X estaría acá y él tomaría pi tercios. Eso quiere decir que él debe de ser pi tercios. Ahora, ¿quién es este tipo? Ese tipo de ahí se representaría de la siguiente manera. Este valor sería A más B, A más el valor de B por el arco cotangente de este valor, que es pi tercios. Arco cotangente de pi, arco cotangente de la raíz de 3, igual a pi tercios. Arco cotangente de la raíz de 3, igual a pi tercios. Muy bien, entonces, ¿quién es este arco cotangente de la raíz de 3? El arco cotangente de la raíz de 3, eso es pi sextos. Tendríamos lo siguiente, acá sería A más el valor de B por el, este tipo es pi sextos. Y es igual a este valor que es pi tercios. Así genera lo siguiente, así tenemos un pequeño sistema. A este tipo le voy a llamar 2. A este tipo le llamo 2. Y digo, de 1 y 2, de 1 y 2, se tiene el siguiente sistema. El sistema es A más B, A más B por pi medios, igual a 0. Y el otro sistema es A más B, A más B por pi sextos, por pi sextos, ese es igual a pi tercios. Entonces ya tengo los valores de A y el valor de B. Desarrollando dicho sistema, tengo el valor de A y el valor de B. Ese valor de A sería pi medios, el valor de A sería pi medios y el valor de B sería menos 1. Muy bien, entonces conociendo esos valores ya tengo mi función f de x. Así, mi f de x quedaría de esta manera. Este f de x sería igual, a ver, ¿cuánto vale el valor de A? A vale pi medios, acá sería pi medios, acá sería, como B vale menos 1, sería menos arco cotangente, arco cotangente del valor absoluto de x. Ese quedaría así. Listo. Muy bien, ahora me queda, luego, como este punto, como el punto, como el, luego, como el par ordenado formado por este tipo, 1 sobre la raíz de 3,y pertenece a la función f, entonces se tendría de que f evaluado en este valor me de y. Este tipo me de el valor de y. 1 sobre la raíz de 3 es igual a y. Ahora, pero, ¿quién es este f evaluado en 1 sobre la raíz de 3? Ese tipo es pi medios menos el arco cotangente, el arco cotangente de este valor, que es 1 sobre la raíz de 3. 1 sobre la raíz de 3, igual al valor de y, igual al valor de y. Pero sabemos que 1 sobre la raíz de 3, ese tipo es pi tercios. Este tipo de acá es pi tercios. En consecuencia, pi medio menos pi tercios, el valor de y sería pi sextos. Por lo tanto, en asterisco, la altura de dicho, la altura del nivel de vino sería pi sextos decímetros. Pi sextos decímetros. La respuesta, la letra A. Pregunta número 10 dice, Se tienen dos automóviles, A y B, las cuales siguen las trayectorias descritas por las gráficas DDT y MDT, donde T es el número de horas transcurridas después de las 11 de la mañana. Si ambos automóviles parten a las 11 de la mañana, ¿a qué hora se encontrarán otra vez? Muy bien. ¿Qué es lo que yo debo de hacer acá? Ahora, me piden el tiempo donde se encuentran por primera vez. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces nos piden, nos piden encontrar el tiempo T tal que, donde T es mayor o igual a cero, tal que ocurra que la distancia de T, no mejor dicho, la gráfica de DDT, sea igual, como dicen que se encuentran una vez más, entonces este debe ser iguales. Entonces reemplazo. Así. Esto sería arco secante, arco secante de este valor, que es la raíz cuadrada, T más 4, sobre 2. Ahora, este de aquí es igual a decir arco tangente, arco tangente de este valor, que es igual raíz cuadrada de T sobre T más 2. ¿Está bien? Muy bien. Antes de resolver, voy a colocar lo siguiente. A este tipo le voy a llamar A, alfa. Y a este tipo le voy a llamar teta. Vamos a resolver ese tipo. Entonces tenemos lo siguiente. Así se tiene. Por ejemplo, el valor de teta. El valor de teta está definida de la siguiente manera. Este teta es arco tangente, arco tangente de este valor, tangente de esta, de este tipo, que es la raíz cuadrada de T sobre T más 2. Esto de acá, por la definición, esto es sí y solamente sí. la tangente de teta sería igual a lo siguiente. Tangente del arco de teta sería igual a este valor. Ese es T al cuadrado raíz cuadrada de T tangente de teta sería raíz cuadrada de T sobre T más el valor de 2. Ahora, y además el arco de alfa es igual a decir arco tangente, arco secante diré, arco secante de este valor, que es la raíz cuadrada de T más 4 sobre 2. Muy bien. Esto de acá es sí y solamente sí. La secante de alfa, la secante del valor de alfa es igual a esta expresión raíz cuadrada de T más 4 sobre el valor de 2. Muy bien. Ahora, observamos lo siguiente. Tenemos esto de acá. Tenemos de que la secante al cuadrado tenemos por identidad pitagórica que la secante al cuadrado de alfa es igual a la tangente al cuadrado 1 más tangente al cuadrado del ángulo de alfa. Pero vemos aquí nosotros de que alfa es igual a tangente. entonces yo puedo reemplazar esos arcos y digo así este es igual a decir 1 más y en lugar de escribir tangente al cuadrado de alfa voy a escribir tangente al cuadrado del arco de teta. Tangente de alfa esa secante al cuadrado de alfa es igual a este tipo ese es igual a decir raíz cuadrada a pero este elevado al cuadrado la secante elevado al cuadrado sería t más el valor de 4 sobre el valor de 4 y ese es igual a decir 1 más 1 más tangente al cuadrado este elevado al cuadrado solamente quedaría t sobre t más 2 t más el valor de 2 ahora quedaría así este me quedaría t más 4 sobre el valor de 4 y acá me quedaría dos veces el valor de t más el valor de 2 sobre t más 2 operando yo tengo lo siguiente operando sería así acá sería el por el sería t al cuadrado más a ver 4 más 2 sería 6t más 4 por 2 sería 8 y eso es igual a este valor 4 por este tipo sería 8 de t más el valor de 8 simplificando este 8 y este 8 se cancela el paso a restar y quedaría así t al cuadrado el paso a restar sería menos 2t es igual a 0 factorizando aquí y puedo conseguir el valor de t acá sería t menos 2 por el valor de t igual a 0 entonces el valor de t sería lo siguiente este t sería para que este producto me dé 0 ocurre que t debe ser 0 o t debe ser 2 me dicen si ambos automóviles parten a las 11 de la mañana a qué hora se encontrarán otra vez la primera vez ocurre cuando t vale 0 la siguiente después de partir sería este tipo de acá o sea han transcurrido cuánto han transcurrido 2 horas qué horas son por lo tanto son si empezó a las 11 de la mañana transcurrido 2 horas sería la 1pm por lo tanto la clave sería la letra c ejercicios propuestos son las siguientes la número 1 sería la letra a la número 2 sería la letra a saldría 1 la número 3 sale la letra d 10.000 soles la número 4 sale la letra b pi medios unidades y la número 5 sale la letra a bueno eso ha sido todo por hoy si tienen alguna duda dejarlo en los comentarios nos vemos en la siguiente aula no 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 no